Hola a todos, soy yo. Oficialmente la primavera ya está aquí y ahora es el momento de usar algunos outfits que tú sabes que no sé saber realmente si va a ser frío o calor, so elegir los outfits que va a ser entre el frío y el calor. Y para ello he elegido varios outfits que me parece que son tipo primavera, así que os lo voy a enseñar, son todos de Fashion Nova, link va a estar en la caja en la descripción y en el primer comentario del vídeo. Vamos a empezar. Bueno, esta es la primera opción que me he conseguido para el día, que es este jumpsuit que se llama Searching for your love y no sé si ustedes saben que van a estar muy trendy esta primavera y verano. Ahora bien, tienes que escucharme bien, yo lo que he sido es que me he cogido dos tallos más grandes para darle un estilo más ancho al jumpsuit y lo que he hecho ha sido estrecharme un poco en la cintura, es elástico, así que solo quiero informaros de que si cogen su talla pues va a estar un poquito más ajustado, esto depende de como lo quieran. Yo en este caso lo quería que me fuera pues un poquito más anchito. y me gusta mucho, está muy bonito como podéis ver, es precioso, es una monada y va a estar muy de moda, de hecho ya están muy de modas y pueden ver mucha gente llevándolos en esta primavera. Después, para los días así pues me gustan mucho los bodysuites como este Camari One Shoulder Bodysuit, que es este de aquí, que me encanta llevarlo con los jeans y también me encanta llevarlo con unos pantalones negros y puedo llevar o bien los tenis o bien puedo llevar pues unos tacones. En este caso lo estoy poniendo con estos jeans que son Can Let Go Jeans de Fashion Nova, todo es de Fashion Nova y son unos jeans súper bonitos que suponen que son de pata ancha, no me quedan tan pata ancha porque tengo bastante musletes, pero creo que así me quedan mucho mejor que si fuera todavía mucho más ancho y como veis los jeans también son súper bonito y súper cómodo, no son, no estrechan así que asegúrense que cojan la talla que es propia. Y estos mismos jeans pues lo podemos combinar con nuestros tipos de bodysuites como este de aquí, el Levitating Carao Bodysuites, que tiene así como un agujerito ahí, que me gusta mucho, es muy bonito, está muy muy chulo y lo puedes llevar con cualquier tipo de bodysuites y que además están muy baratos ahora en Fashion Nova. Este es otro bodysuites que yo me he cogido para el día a día, que es el Maze Sleeveless Mugnecks Bodysuites y para este pues me he cogido también otro tipo de jeans de Fashion Nova como este de aquí, el Main Reason the Waist Baggy Jeans, que para que ustedes sepan es de tiro corto, no es de cintura alta, es de cintura baja, para que lo tengan en cuenta a la hora de comprarlo. Es muy bonito, está súper chulo y este sería pues uno de mis outfits también del día a día, me parece más cómodo, mucho mejor llevar ese tipo de outfits. Y después pues tenemos el Body Time Lace Top, que es este de aquí, que es transparente, para que lo tengan en cuenta. Y me he elegido también estos jeans de Fashion Nova, que son Shock and Hour Vintage Tinted Baggy Jeans, que ahí me encantan, estoy súper enamorada de estos jeans, simplemente porque son súper cómodos, que parece que no estás llevando nada. El top también es una monada, lleva, seguramente hay que llevar un sujetador si no quieres que se te vean pues todo, porque es súper transparente y para mí es perfecto para esta primavera y para este verano. Es súper, súper, súper bonito como veis. Y ahora vamos a seguir y voy a enseñaros este top de Farmer's Market, que es un top súper bonito como veis y lo voy a usar con los mismos jeans. Me gusta este tipo de tops, llevar los sneakers y los jeans, ir cómoda y fresquita para afuera. Es súper bonito como veis y pues ya estaría otro de mis outfits del día de cómo me vais a ver si me encontráis algún día afuera cómoda y tal. Y bueno, ahora vamos a seguir con más tops que he elegido para ir de casual, como este top de Brooklyn, que es un top también muy bonito, es un poco transparente para que lo tengan en cuenta. Y también lo estoy combinando con estos jeans que son Palermo Non-Stretch Skater Jeans y estos jeans son de color marrón para, no sabéis, para coger unos jeans de otro tipo de color. Son muy, muy bonitos los jeans, como podéis comprobar, están muy chulos y también la camiseta está muy chulo y creo que queda genial. Pero para estos jeans también tengo otro top, que es este Cowboys Antequila, que las letras están de color marrón. Creo que este Ofi está súper chulo, pues débalo con los tacones, pues débalo con los tenis y ya tendrías el Ofi listo. Bueno, estas son todas las ideas que son básicas y simples, pero son precisamente como me gustan a mí para el día a día. No me gusta ir muy arreglada y súper vestida, así que considero que es mucho mejor. Como ya dije anteriormente, los links van a estar en la caja de descripción en el primer comentario del vídeo. Y también, pues, no se olviden de dejarme un comentario y dejarme saber cuál de estos ha sido el que más te ha gustado y de darme un me gusta y suscribirte a mi canal si ahora no te has suscrito. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!